No puedes crecer en tu relación con los demás, no puedes crecer en tu relación contigo, si no estás experimentando el conflicto. Yo creo que la persona que está en tu vida, si es que hay una persona en tu vida, o la que va a estar en tu vida, es la que tiene que estar. No porque sea tu alma gemela, no porque sea el amor de tu vida, sino porque es la persona que más te va a enseñar. Nada es casualidad. Las personas que llegan a tu vida no están ahí solo porque ¡Ay, hola, me parecí, vamos a hacer novios! Esa persona tiene algo que enseñarte. Esa persona tiene algo que enseñarte, te lo prometo. Entonces, en lugar de estar buscando a la persona ideal, perfecta, lo que sea, solo acepta que tu proceso eventualmente te va a llevar a relacionarte desde el amor. Pero muchas veces, para llegar a ese punto, tenemos que relacionarnos desde la toxicidad a veces con una persona. Y tiene que llegar el maestro o la maestra, o sea, la pareja, que te va a enseñar cómo quererte más a ti mismo, porque te va a tratar mal o porque te va a ser infiel o porque lo que sea. Y si aprendes de esa relación y aprendes cómo quererte más, si aprendes cómo ser más independiente emocionalmente, eventualmente llegas al punto en el que puedes empezar a relacionarte desde desde un lugar de abundancia, no desde la necesidad, ¿verdad? Porque relacionarte desde la necesidad, o sea, una persona con un vacío y otra persona con otro vacío buscando tratar de llenarnos, eso no funciona. Una persona llena, completa, con otra persona llena y completa pueden amarse porque saben que no dependen del otro. Entonces, te hago esta pregunta. Si en tu vida nada de las cosas que te han dolido, te hubieran dolido, ¿hubieras aprendido lo que has aprendido hasta ahora? Solo es para que lo pienses. Y al final nos damos cuenta de que el dolor en nuestras vidas es necesario para nuestro aprendizaje. No te duele de gratis. Ese dolor te ayudó a crecer. Es más, te puedo asegurar algo. Si no hubiera sido por ese dolor, no estarías en este momento aquí escuchándome. Te prometo que el 100% de las personas que estamos aquí filosofando y compartiendo estrategias para tener éxito y financiero y en relaciones y lo que sea, decidimos mejorar, decidimos crecer, porque algo en nuestra vida nos dolió. O sea, si el dolor al final los ha llevado a cosas buenas, y al final agradecen el dolor. Al final dicen, un año después, si tú quieres, dices, oye, qué bueno que me pasó eso, porque ahora ve dónde estoy. Y ahí es como cuando aprendemos a agradecer a nuestros maestros y maestras de vida, que son padres, madres, hijos, hermanos, parejas, amigos, que el que te traicionó, que el que te golpeó, que el que te... lo que sea. Esas personas nos están enseñando cosas que nosotros mismos. Y es más, no vas a ver una persona que esté creciendo verdaderamente, espiritualmente, emocionalmente, y espiritualmente no me refiero a un sentido religioso. Espiritualmente me refiero a un sentido de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, cuál es tu relación con todo este campo cuántico que llamamos universo, personas, etc. No puedes crecer en tu relación con los demás, no puedes crecer en tu relación contigo, no puedes crecer en tu prosperidad, tu libertad financiera, o libertad material, lo que sea que le quieras llamar. No puedes si no estás experimentando, si no estás experimentando el conflicto, si no has experimentado el conflicto en algún momento en tu vida. Porque, pues, imagínate, si no experimentas el dolor, te quedas donde estás. Tan fácil como eso. Toda ambición humana, todo deseo humano y todo temor humano vienen justamente de conflictos que tenemos. La razón por la que quieres, te apasiona esa buena causa por la que estás luchando es porque algo en el mundo te causa conflicto. No me gusta que eso esté así. Cuando quieres libertad financiera es porque no me gusta estar limitado, no me gusta tener que haya algún conflicto que está moviéndote a generar libertad financiera. Yo lo he experimentado, ¿sabes? Siempre hay algo, algún conflicto, algo que te está moviendo hacia donde vas. Llámese alejarte de una situación que no te gusta o llámese acercarse a una situación más placentera. Nada de eso es posible si el ser humano no experimenta dolor en su infancia, si no experimenta esos traumas que nos dejan a todos dañados, ¿por cierto? No hay ser humano que no haya sido dañado en su infancia, por más que papás y mamás allá afuera están así de, pero mis hijos sí, acéptalos, los vas a dañar de una u otra forma. Hasta si los quieres y los amas y los matas a besos, les vas a hacer daño de alguna forma. Vienen a eso, todos venimos a eso. Y esos son los mejores maestros. Si no te incomodan, no te mueves. Necesitas esa incomodidad para moverte. Es más, tú estás aquí aprendiendo o escuchándome, compartiendo, filosofando por alguna situación de la que quieres escapar o alguna situación hacia la que quieres avanzar. Por cierto, si quieres trabajar esa parte del desprendimiento, también tenemos una clase gratuita en desprende.com, que es el desprendimiento emocional. Ve a desprende.com, también hay una clase gratuita ahí que abrimos por un tiempo y también hacemos un ejercicio muy poderoso. Ok, desprende.com.